Amigos de Prío en Perú TV, como siempre teniendo la exclusiva, estamos con la gran Alesia Lambrugini y Percy Ceballos, productor y también compositor. ¿Qué tal Miray? ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches, buenas noches. Acá estamos con la gran Alesia, un talento inigualable, inigualable. Estamos muy felices, estamos compartiendo, ahorita estamos grabando, pero ya pronto va a salir una sorpresota. No sabe lo que es. Una sorpresota increíble y que ya les espere, va a ser bien chévere. Así es, estamos disfrutando y realmente esta canción está muy bonita, además que es una creación tuya. Tú eres el gran compositor de esta canción. Sí, bueno, sí la hemos hecho en tiempo récord, porque nos reunimos con Alesita y el siguiente día ya teníamos la canción lista ya. Y ya se la aprendió. En un día se aprendió la canción. La letra es súper talentosa, o sea, tiene el sentido común para ser una gran cantante. Así es, y además que esta canción es pegajosa. O sea, mira, yo ya tengo ya mis años, pero me he divertido como con lo que estuviese en la gran Alesia. Tiene ritmo. El ritmo sabe. El sabor. El sabor. El sabor, re. Te juro, yo ya escuchando esta música, yo ya quiero el videoclip, vaya, me estoy imaginando ya unas cositas por ahí. Y no sabes, ese video va a ser, pero, uff, va a ser internacional. Así es. Va a estar bien chévere. Así es, como todo lo que es Alesia, todo un éxito. ¡Eh, claro! Pero ahora yo quiero saber, ¿cómo inició todo esto? ¿Cómo así se conocieron? Con Alecita nos conocimos en unas grabaciones, cuando ella estaba en la novela, en pre-novela, cuando recién hizo el primer casting de Ojitos Hechiceros. La conocí pequeñita, así chiquitita, la mitad de verdad que es. La verdad, sí, acá, 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 era chiquitita. ¿Claro? Sí. Y también me acuerdo cuando cantábamos, eh, ojitos hechiceros, y mi mamá estaba detrás de mí, me estaba diciendo. Y yo estaba cantando y él estaba, y justo yo cantaba, yo estaba cantando Ojitos Hechiceros. Ahí nos fueron, nos conocimos, ¿no? Lo conocimos y nos volvimos a ver, creo que después de meses, porque ella seguía rodando, ¿no?, las novelas. Y después llamo a su mami y le propongo la idea de hacer... ¡Eh, de tiempo! Vamos a hacer una canción, y Lola dijo, ¡ya! Ni la pensó. ¡Rápido! La hacía ya, 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 rápido, rápido. Y yo también, yo, yo cuando sabía que iba a ser, me emocioné un montón. Es que realmente eres una artista completa, actúas y ahora cantas, y qué mejor que el buen oído de Percy Ceballos para descubrirla. De hecho, no, la cita, ya, ya estamos ya conectados, súper conectados. Y lo que más que, lo que me gusta más es que entiende tú, o sea, para tu corte de edad, sabe en qué momento, eh, falta respirar, cuando está cantando, en qué momento lo hizo, o así, con un poco de travitas, ¿no? O sea, se da cuenta. Así es, y lo has hecho como toda una profesional. ¡Eh, sí! Sí. ¿Te ha gustado la letra? ¿Te ha gustado así? ¿Cómo se ha divertido? Porque ya te ha gustado acá. Sí, y me ha gustado. ¿Qué? Me ha encantado. Así es que te lo veía grabando, y ya seas con el sentimiento clásico que... ¡Claro! ¡Qué linda, es linda! Este, en la canción hay un ataque de ternura también, por ahí. También. Para todos los seguidores de Alesia, saben que ese ataque de ternura inició hace mucho tiempo atrás, y también está en esta canción de Tamanas. ¿Cómo iba a faltar? ¿Por qué? ¿Cómo iba a faltar ese ataque de ternura? Uf, ese sale en todas. Ya está. Ya está. ¿El sello? El sello. ¿De Alesia Lamborghini? Sí, sí. Realmente, chicos, son unos capos. ¿Algo más que desees acotar? Bueno, sí, quiero invitarlos a todos porque ya viene, empezando el veranito, empezando el veranito, ya viene el videoclip de Alesia, ya pronto la canción... Y va a estar muy bonito. Va a estar bonito, con todos tus amiguitos, ¿no? Todos mis amigos. Todos tus amigos, hay todos los niños que van a estar participando, y Jimenita, Maca, todo, toda la gente, toda la gente que ha participado también. Y Anita también. Sí, Anita también. Y el gran Eric, el gran Eric también, que es el manager de Alesita, su mami Lourdes. Vamos a estar ya prontito, así que no se lo pierdan, por favor, síganla, síganla en sus redes sociales, en Instagram. Así es. ¿No? Como Alesia Lamborghini. Así es, mi Ale, ¿qué tal? Bien. Sí, todo chévere. Y que sigan los éxitos, mi rey. Sí, que sigan los éxitos. Es un placer, chicos. Y ya no les quito más tiempo, porque tienen que seguir grabando, pero, este, toda la vibra del mundo. Y me alegra que estés triunfando, mi reina. Un placer, por sí. Así que, ya saben, amigos de Primero en Perú Tele. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!